¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Una de las parejas que conquistó la alfombra de las escaleras del MET 2021 fue Camila Cabello y Shawn Mendes. De hecho, fue el canadiense quien enamoró a todas las fans al lucir su tonificado abdomen. Sin embargo, la cantante quería que su novio mostrara un poco más de piel. Por eso hoy te presentamos, Camila Cabello admite que intentó hacer que Shawn Mendes se quitara la ropa en la MET Gala. Tras haber sido retrasada y cancelada, la MET Gala por fin tuvo lugar ayer por la noche, teniendo grandes celebridades desfilando con increíbles y sexys looks, además de parejas que derramaron miel sobre las escaleras del Museo Metropolitano de Arte. Y una de ellas fue Shawn Mendes y Camila Cabello, quienes optaron por diseños de Michael Kors. Y es que la cantante hizo su debut en este prestigioso evento luciendo un conjunto morado de lentejuelas, conformado por una falda con una abertura en la pierna y un top de tirantes. Mientras que Shawn combinó dos texturas usando un pantalón de terciopelo y una chaqueta tipo cuero, el cual dejó al descubierto su tonificado abdomen. De hecho, mientras ambos posaban juntos frente a las cámaras, los fans pudieron leer los labios de Camila, quien en un momento le dijo a Shawn que se quitara la chaqueta. Por lo que el cantante se rió y se negó moviendo su cabeza. Tras esto, ambos ofrecieron una entrevista para Bo, donde revelaron si la idea original era hacer match con sus outfits. Al principio estábamos atrapados en cómo íbamos a vernos y estábamos como, espera un segundo, vamos a ser como uno en amarillo y otro en púrpura, no lo sé, admitió Camila. Sin embargo, Shawn también reconoció lo asustado que estaba por cómo se vería. Por un momento estaba preocupado, expresó Méndez. A lo que Camila agregó, estaba como, ¿qué? ¿Qué es lo que estás usando? No lo sé. Y más adelante, Shawn fue cuestionado acerca de cómo ha evolucionado ese estilo. Por lo que el cantante explicó, dejando salir mi lado oscuro. Durante años no me ha adentrado en esto. Creo que mucho de eso es la libertad de expresarte. Pero luego hay otra parte que es nueva para mí y que me gusta expresar lo que quiero hacer por un día. Creo que eso es. Aunque fue Camila quien lo expuso reconociendo cómo trató de hacer que mostrara un poco más de piel. Vamos, casi traté de que se quitara la chaqueta. Estaba como, quítatela, quítatela. Y él estaba como, nah, dijo cabello. Así que parece ser que Shawn Méndez nos animó a ser un poco más sexy en la med. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.